En la pantalla, en arriba mi gente, tenemos una nota y después vamos a conversar justo con estas dos especialistas para poder llegar a ustedes de la manera más eficaz. Vamos a ver la nota. Según un estudio de UNICEF realizado a finales del 2021, tres de cada diez niñas, niños y adolescentes en Latinoamérica y el Caribe viven con sobrepeso. En el Perú se estima que alrededor de 240 mil menores de cinco años padecen de este mal. Por otro lado, el confinamiento por la emergencia sanitaria de la COVID-19 ha elevado el número de infantes obesos y con sobrepeso. De acuerdo con estudios pediátricos, los números se han disparado. La salud de los más chicos de la casa recae principalmente en los adultos. Son ellos quienes deberían estar al tanto de las causas y consecuencias de estas enfermedades para ejercer un mejor cuidado. Alimentación no saludable, es decir, aumento de azúcares, productos procesados, alto. Ahora que los chicos han vuelto a la presencialidad en los colegios, también es una oportunidad para mejorar sus estilos de vida enviándoles loncheras saludables. Aumentar que haya una mejor variedad nutricional, fuentes de carbohidratos, fuentes de proteínas, fuentes de verduras, de los reguladores, también son importantes. Y hacer que nos podamos mover un poco más, no solo con la educación física en el colegio, sino que puedan involucrarse en un deporte que los ayude a tener compañerismo, involucrarse con sus amigos. Entonces estamos hablando de algo integral y más consumo de agua, porque también los niños están acostumbrados a que todo sea dulce. Es importante saber que ambas enfermedades, si no se tratan a tiempo, podrían traer complicaciones a la salud y las consecuencias podrían ser mortales. El Banco Mundial ha indicado que al año mueren cerca de 2,8 millones de personas, lo que convierte a estas enfermedades en un tema de salud pública. En ese sentido, el Estado acaba de aprobar el Plan Nacional de Prevención y Control del Sobrepeso y Obesidad, el cual está en proceso de implementación en todos los establecimientos de salud.